Gertie Corrie fue una bioquímica estadounidense nacida en Praga, por entonces en el Imperio Austrohumano. Se convirtió en la tercera mujer en el mundo y primera en Estados Unidos en ganar un premio Nobel en Ciencias y la primera mujer a nivel mundial en ser galardonada con el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Estudió Medicina y publicó resultados de sus investigaciones realizadas en coautoría con su esposo, Carl Ferdinand Corrie, así como en solitario. Descubrió el mecanismo por el cual el glucógeno se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía. También identificaron el importante compuesto catalizador llamado éster de Corrie.